Era la secretaria de la Comisión Vecinal, estamos terriblemente conmovidos, todos los miembros de la Comisión, un gran número de vecinos que la conocían, que sabían de su trabajo, de su esfuerzo, de su lucha, realmente fue una gran luchadora. Una mujer, yo estoy dolido porque he perdido una gran compañera de trabajo, ella cuando teníamos que hacer algún pedido o ir a alguna dependencia, ella estaba a la par mía. Justamente en estos días estábamos por anunciar que pronto se iba a empezar a construir una escuela secundaria y eso también lo habíamos trabajado junto con Gladys. ¿Usted sabía de la lucha de ella por recuperar sus nietos? Sí, 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 sabíamos porque ella constantemente nos informaba, venía, hablaba con mi señora. Ahora, digamos que uno tiene pocos amigos, ¿cierto? Pero de los pocos amigos ella y su esposo son grandes amigos nuestros. La policía se menciona una relación muy difícil que tenía con su hija adoptiva. Exactamente, y además de eso ella estaba tratando de recuperar a su nietita. Estaba a cargo del nietito, que justamente es el que quedó, estaba solito allí en ese lugar cuando ella estaba, cuando llegó su esposo, estaba frente, subieron la silla, frente a la ventana, llorando, desconsoladamente. Y bueno, vimos la forma de sacarlo al chiquito, lo primero que hicimos fue sacarlo. Y su esposo está realmente destrozado y además ahora está medicado, porque realmente le ha hecho mucho mal, mucho mal. Digamos que habría que esperar que la justicia se expida, que continúe, que termine la investigación, pero lamentablemente ella fue la primera detenida y bueno, y hay ahora cuatro más que no los conozco, pero una de ellas son los de la familia que tienen a la nenita. Gracias.